en este vídeo les muestro como he dado mantenimiento a los calipers delanteros del volvagen polo este método aplica para cualquier auto lo primero que les muestro son las balatas que he comprado de la marca bremo estas balatas son cerámicas y son de una muy buena marca la principal diferencia entre las balatas metálicas y las cerámicas es que las metálicas sueltan un polvo que ensucian y manchan los rines una ventaja que tienen es el precio ya que las balatas metálicas o semi metálicas son más baratas no es que una sea mejor que otra lo que pasa es que van destinadas para diferente tipo de público y auto aquí pueden ver el número de parte por si desean adquirirlas de cualquier forma les dejaré un enlace en la descripción del vídeo aquí tenemos la grasa ésta se aplicará en las pastillas de freno esto lo veremos más adelante la caja trae los dos pares de balata para las dos llantas delanteras trae un sticker y un pequeño manual si quieres adquirir esas balatas puedes entrar a mi refracción.com.mx elegir el año de tu auto la marca el modelo el motor y en auto parte eliges donde dice balata y aquí puedes encontrar semi metálicas y cerámicas en este caso las que yo he comprado son éstas los de mi refracción.com.mx también tienen una página de mercado libre también les dejaré el enlace por si desean adquirirlas por este medio bueno lo primero que vamos a hacer para empezar será tomar una llave allen con ésta nos ayudaremos para retirar la tapa del ring yo lo hago de esta forma para no dañar utilizaremos un dado de 18 milímetros y procedemos a quitar la llanta antes de levantar el auto recuerda poner unas calzas de seguridad en las llantas traseras levantamos el auto y recuerda poner tus guardiquetas o torres el gato únicamente se utiliza para levantar no te recomiendo que dejes el gato como soporte de carga procedemos a quitar todos los virlos y retiramos la llanta aquí podemos ver la pastilla del freno que ya está bastante gastada en cuanto al disco de freno aún está en buen estado si estuviera más delgado necesitaríamos cambiarlo pero en este caso nos estaremos enfocando en lo que son las mordazas o cálipres para retirarlos tenemos que quitar unos pernos que van en esta parte con una llave allen de 7 milímetros procedemos a retirar los pernos y vemos que están totalmente secos estos pernos deberían de estar lubricados con una grasa especial ahora si podemos sacar el cálipro si notas que está muy duro como si estuviera trabado entonces tendrás que hacer palanca con un desarmador plano entre la balata y el disco de freno solo un poco para no rayar las piezas jalamos hacia afuera y luego hacia arriba y ya estaría suelto el cálipro estas pequeñas orejas son las que traban el cálipro en su posición correcta antes de quitar el cálipro asegúrate de tener un soporte a la mano para que no jales la manguera y ésta se vaya a dañar recuerda no torcer mucho la manguera para retirar la balata solo tendremos que hacer presión hacia ella y saldrá rápidamente estas son las balatas que tenía y son semi metálicas si lo que quisieras es cambiar únicamente las balatas lo que tendrías que hacer es utilizar una herramienta de estas para comprimir el pistón del cálipro si no tuvieras la herramienta podrías dejar una balata fuera acomodar la pinza del cálipro y meter un desarmador plano en esta posición para intentar meter el pistón aún así no te recomiendo este método porque puedes dañar los sellos del pistón lo mejor es hacerlo con la herramienta adecuada para retirar la balata sólo la jalamos como puedes ver el pistón se encuentra en muy mal estado al igual que el cubre polvos por eso es que le daremos mantenimiento si quisieras comprimir el pistón utilizando la herramienta antes mencionada lo harías de esta forma antes de empezar a comprimir destapa el contenedor de líquido de freno y empieza la tarea de compresión pero en este caso lo que haremos será mantenimiento completo y necesitamos retirar los pistones para esto puedes comprar en el auto son unos repuestos para pistones los hay de dos tipos con pistón retén y cubre polvo que cuesta aproximadamente unos 340 pesos o también los puedes comprar únicamente lo que es el cubre polvo y el retén por 60 pesos pero en este caso este pistón está muy rayado y el cromo ya está levantado en algunas partes por eso lo vamos a quitar lo único que tendríamos que hacer es encender el auto y pisar el pedal de freno repetidas veces hasta sacar el pistón he puesto una pequeña cubeta y una charola para recuperar el líquido de freno ya que éste se debe tirar o desechar de una forma responsable hacemos un poco de fuerza para retirar el pistón y como puedes ver esto ya no es líquido de freno prácticamente es lodo a este auto nunca le dieron mantenimiento y nunca le sacaron el líquido de freno estas son las consecuencias el fabricante del auto recomienda cambiar de líquido de freno por lo menos cada dos años y la otra pinza del cáliper estaba peor aquí haremos el mismo procedimiento quitaremos las balatas al menos este cubre polvo se está en buen estado meteremos una toalla y pisaremos el pedal de freno repetidas veces hasta sacar el pistón jalamos el pistón este no está oxidado ni está corroído este pistón nos servirá únicamente jalando puedes retirar el cubre polvo en la parte interna hay una gran cantidad de mugre que se asemeja mucho a la grasa o al lodo quitaré las pinzas del cáliper totalmente para poder trabajar mejor aquí te puedes dar una idea de lo mal que está el líquido de freno para trabajar más cómodamente lavaré las pinzas de cáliper con agua y jabón después de esto usaré un limpiador para frenos estos limpiadores son muy buenos para remover toda la mugre del cáliper el único detalle es que también te remueven la pintura por lo cual volveré a lijar y pintarlos de nuevo estos pasos ya se lo saben pues ya los hemos hecho antes en el canal será únicamente aplicar pintura para motor del color de tu preferencia caliper 1 cambio de pistón sello y cubre polvo teniendo ya todo muy limpio y pintado procedemos a instalar el nuevo sello esta parte de aquí la de lijado muy bien este es el cubre polvo anterior está totalmente destrozado como consecuencia se dañó el pistón para retirar el sello únicamente meteremos un desarmador de punta plana y sale fácilmente no se necesita de ninguna herramienta especializada está bastante gastado este pistón y sello se encuentran en bastante mal estado no tiraban líquido de freno porque realmente era lodo no líquido de freno pero a contraluz puedes ver el desgaste que tienen sólo era cuestión de tiempo para que empezaran a fallar este es el kit que cuesta 340 pesos y trae el pistón incluido este es el nuevo pistón y en este mismo kit vienen los repuestos únicamente los abriremos y sacaremos todo traen una grasa el sello y el cubre polvo estos repuestos son de la marca duralaz utilizaremos la grasa que trae incluida para lubricar todas las piezas muy bien de esto dependerá que quede muy bien sellado todo para ingresarlo solamente lo pondremos en el canal y lo iremos ajustando únicamente con las manos prácticamente entra solo ahora lubricaremos muy bien el pistón y el cubre polvo pondremos el cubre polvo únicamente para ver la posición en la que va meteremos el pistón con las manos y después pondremos el cubre polvo una vez que esté aquí adentro introduciremos totalmente el pistón y nos quedará una abertura por donde podemos meter el guardapolvo con ayuda de un desarmador plano cuidadosamente sin llegar a romperlo empezaremos a meter el cubre polvo por toda la orilla te recomiendo empezar por la parte de abajo cuando termines probablemente te quede una parte salida lo único que tienes que hacer es recorrer un poco el cubre polvo para hacer espacio para que entre ayúdate de las manos o el desarmador para esto al final con un poco de paciencia y un poco de trabajo hemos terminado de armar esto ha quedado excelente pareciera que son calipers nuevo en el caso de los calipers 2 sería cambio de sello y cubre polvo recuerden que este es el pistón 1 y que estaba totalmente destrozado en el caso del 2 únicamente le aplique una película protectora para el óxido y limpie muy bien la parte del cromo con alcohol entonces utilizaremos un kit de repuesto que es más barato donde no viene incluido el pistón y este cuesta aproximadamente 60 pesos el procedimiento sería casi el mismo y digo casi porque cambia otra cosa en cuanto al sello para introducirlo serán los mismos pasos recuerda lubricar muy bien el pistón y el cubre polvo procedemos a instalarlo como el anterior y aquí es donde está la diferencia no queda espacio suficiente como para poder ingresarlo pareciera que el cubre polvo no es el adecuado o que el pistón está salido la diferencia es que la ranura del pistón es más pequeña entonces no nos deja espacio para poder meter el desarmador lo que tendrían que hacer es poner el cubre polvos en la orilla empezar a meter primero el cubre polvo y después el pistón se los pongo de esta manera para que sepan que hay más de una forma en la que pueden intentar meter los cubre polvos y no morir en el intento así les debe de quedar engrase de balatas o pastillas de freno en este caso necesitaríamos engrasar toda esta área que es la que hace contacto con las partes metálicas del cálipo para esto desenvolvemos nuestras balatas estas balatas que tienen la parte metálica en forma curveada son porque aquí va ingresado el pistón entonces vamos a ingresar primero la otra para esto solo será engrasar la misma forma que tiene dibujada la otra balata pues es aquí donde hace contacto con las partes metálicas del cálipo si no pones grasa en esta parte es probable que al frenar escuches algún tronido o rechinido esta parte casi siempre se la salta a la gente porque no sabe la importancia de la grasa en esta área trata de no tocar la parte delantera de la balata con grasa ahora para introducirla lo que necesitamos es darle la vuelta para que quede esta pancita hacia abajo lo acomodamos y hacemos presión hacia abajo asegúrate de que quede bien ingresado para acomodar la otra balata será lo mismo solo será necesario acomodarla de frente al pistón y hacer presión para que ingrese limpiamos y en la parte donde esté rayado será necesario rezanar después con la misma grasa que hemos ocupado antes engrasaremos los pernos pues esos también cumplen una función importante acomodaremos la balata como estaba anteriormente pero no sin antes engrasar las orejas de las balatas pues aquí también hace contacto metal con metal cuando tengamos todo listo procedemos a ingresar la balata asegurándonos de que una oreja quede por la parte interna y una por la parte externa de la misma forma como las hemos quitado hacemos presión y con la misma llave de 7 milímetros procedemos a ingresar los pernos el apriete para estos pernos es de 30 milímetros y esta información no viene de la fuente créanme porque yo lo digo sino que viene del manual del fabricante procedemos a utilizar nuestro torque y metro en la escala de 30 milímetros metros y procedemos a apretar para el tornillo de la manguera el apriete es de 35 milímetros si es que la has quitado el líquido de freno para este auto debe ser 24 en este caso de la marca bardal la diferencia entre un 23 y 24 es que aguanta más temperatura todos los líquidos de freno absorben humedad es una de las características que tiene por eso es que se ve la botella como aplastada para que no haya aire dentro y vaya contaminando nuestro líquido de freno antes de tiempo desde el momento en que abres la botella el líquido de freno se empieza a degradar por eso es importante que se cambie el líquido de freno al menos una vez cada dos años según las recomendaciones del fabricante esta recomendación obviamente no aplica para todos los lugares hay lugares en el país más húmedos que otros para el purgado lo único que he hecho es conectar una pequeña manguera hacia un recipiente para no tirar el líquido de freno para purgar pisaremos unas cinco o seis veces el freno y dejaremos presionado y abriremos la terminal de purga con una llave de 11 milímetros aquí puedes ver cómo sale el aire que tiene atrapado a la línea de freno repetiremos esta acción las veces que sea necesario hasta que veamos que ya no haya aire en la línea de freno por aquí te dejaré el orden de purgado para que sepas cómo hacerlo cuando vean que ya no hay burbujas entonces cerramos muy bien la línea de freno limpiamos muy bien cualquier derrame que hayamos dejado de líquido de freno pues éste es abrasivo ahora les muestro cómo se haría en las llantas traseras he conectado también la misma manguera en la terminal de purga y el procedimiento sería el mismo bombear de cinco a seis veces dejar presionado el pedal de freno y abrir la terminal de purga cerrar la terminal de purga y empezar a bombear de nuevo ahora el líquido de freno se ve bastante limpio esta acción la repetiremos las veces que sea necesaria hasta dejar la línea de freno con líquido nuevo hecho todo esto ahora es momento de montar las llantas y armar todo procedemos a poner los virlos y le daremos un apriete de 120 newton metro si te parece muy tediosa toda esta tarea y lo único que quieres es saber si es necesario ya el cambio de líquido de frenos para tu auto te recomiendo comprar este editamento cuesta aproximadamente 250 pesos ya con envío incluido te dejaré el enlace en la descripción es muy fácil de entender la primera luz es color verde y significa que la batería está en buen estado la segunda luz sería en color verde con amarillo e indica que la concentración de agua es de menos del 1% la segunda luz que también es verde con amarillo indica que aproximadamente hay menos del 2% de agua en la línea de frente hasta aquí todavía no tenemos problema a partir del 3 que sería el color verde con amarillo y un poco rojo indicaría que tenemos poco menos del 3% de agua y se recomienda el cambio de líquido de freno pero en el caso del último led indica que hay más de 4% de agua y dice que es urgente el cambio del líquido de freno e incluso peligroso para que vean cómo funciona pongo un poco de líquido de freno nuevo y un poco de líquido que hemos sacado de las líneas al momento de purgar procedemos a quitar la tapa y oprimimos el botón superior se enciende en verde que la batería está bien lo introducimos y marca en color amarillo que dice que es de menos de 1% de humedad lo cual es correcto porque es un líquido de frenos nuevo haremos lo mismo con el líquido que hemos sacado de la purga e indica que tiene más del 4% de humedad y esto ya era peligroso y necesario hacerlo después de todo esto lo que hemos logrado es que al meter el indicador en el depósito de líquido de freno obtengamos una lectura menor al 1% de humedad lo cual es muy bueno así ha quedado todo armado y listo por desgracia el líquido de freno es uno de los fluidos que menos importancia le damos a los ojos y por qué darle más importancia sólo depende nuestra vida de ello y tú cuando fue la última vez que cambiaste tu líquido de freno espero que te haya gustado este vídeo suscríbete a mi canal si quiere ver más vídeos como éste